Los cazadores de la corte imperial de Shima reciben el encargo de capturar a un tigre del trueno, una criatura mitológica mitad águila mitad tigre. Pero los tigres del trueno se extinguieron hace más de 100 años y el precio por fallar del Shogun es la muerte. Konnichiwa! Bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a este canal. Yo soy Terayag y hoy os traigo, como habéis podido ver, la reseña de Tormenta, que es este libro de aquí, que es el primero de la trilogía de las guerras del Loto. Jai Kristoff nos presenta al imperio de Shima como un imperio caído en desgracia debido a lo que ha pasado, pero sobre todo debido a la contaminación del Chi. El emperador les encarga a sus cazadores que capturen al tigre del trueno, una criatura mitológica que se extinguió hace mucho y si no cumplen esa orden los matará. El comienzo es muy muy denso, para qué voy a negarlo, porque en las primeras 150 o quizás 200 páginas te mete mucho vocabulario, mucha cultura japonesa, con lo cual cuesta muchísimo avanzar. Tengo que decir que al final del libro hay un vocabulario con un montón de palabras que aparecen en el libro que ayudarán a que no nos perdamos y entendamos todo lo que se está diciendo, porque he utilizado muchísimos términos japoneses. Si vais a leerlo o si lo estás leyendo, dadle una oportunidad porque merece, porque una vez que ya te has adentrado en esa historia, que ya has cogido el gusto a esa narración, que ya todo fluye de otra manera, es cuando de verdad las cosas se ponen muy interesantes. El autor nos mete de lleno en una historia muy 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 original, porque aunque esté ambientado en el Japón feudal, el steampunk hace que la historia cambie completamente. Parece todo muy natural, están con las katanas, con todo lo que supone aquella época, pero con máscaras, con artilugios que utilizan el chi como combustible, todo el aire muy contaminado, las plantas se secan, bueno, todo realmente destrozado. De personajes hay un montón y muchos secundarios que realmente no llegan a estar del todo desarrollados y hay algunos otros que sí que tienen más importancia. Voy a destacar dos de ellos. Yukiko es una joven que no se anda con tonterías, es fuerte, es decidida, sabe valerse por sí misma. Vemos que aunque al principio pueda pensar de una manera, más adelante todo lo que ocurre le abre los ojos y termina cambiando de opinión. Y lo mejor es que comete errores como todo el mundo y eso hace que sea un personaje muy humano. Buru, por su parte, no voy a decir demasiado porque no quiero desvelar nada, pero tengo que decir que me encanta, me he enamorado, sus diálogos son geniales y también me gusta la forma en la que poquito a poco, después de ver el mundo desde otra perspectiva, va cambiando de opinión y es que es imposible no creerle. Una de las cosas que más me ha gustado de este libro es que las escenas están bien descritas y aunque algunas veces puede parecer que se esplaya demasiado en contar lo que está pasando, hacen que la pluma sea muy compleja, muy descriptiva, pero desbordante en todos los sentidos. Gracias a la forma de narrar del autor consigues meterte en la historia y disfrutar con lo que está ocurriendo, también sufrir, es como si la estuvieras viviendo tú mismo, por lo que desde aquí felicito al autor por semejante trabajo que además toda la documentación y todo lo que ha tenido que hacer tiene su mérito. Va a haber escenas de acción mezcladas con otras de un poco más de calma para que todo suceda como debe ir. Luego por otro lado tenemos un poco de romance, por suerte es algo muy muy secundario y aunque parece que luego flota la superficie se vuelve a sumergir para no eclipsar toda la trama. Voy a destacar un par de cosas, la primera de ellas es que la historia aparte de centrarse en todo lo que ocurre tiene una gran importancia las relaciones, tanto las relaciones de familia como la de amistad, etc. Y creo que eso es uno de los pilares fundamentales de Tormenta. Y lo otro que quería destacar es la férrea crítica que hace a la sociedad actual que a través de un mundo que puede ser completamente diferente el autor se las apaña para criticar a los seres humanos, la contaminación, cómo estamos destruyendo el planeta y lo hace de una forma muy muy sutil que apenas te das cuenta de lo que ocurre pero luego cuando acabas de verdad es una crítica muy dura. Además al final es bastante cerrado pero hay ciertas incógnitas que no se llegan a resolver que quedan en el aire para que te animes a continuar con la trilogía de las guerras del loto. Tormenta es pues un libro inolvidable, épico, que mezcla dos cosas que pueden parecer que no tienen nada que ver como el Japón feudal y el steampunk y lo hace de manera soberbia. Te introduce en un mundo muy original, no solo desarrolla un montón de cosas y habla de las relaciones sino que también critica de una manera muy dura a la sociedad actual y a la forma que tenemos los seres humanos de contaminar. Hay acción, hay sangre, por lo que Jake Kristoff no se corta ni un pelo a la hora de describir las cosas ya sean el paisaje, ya sean peleas, todo está con sumo detalle. No es una novela edulcorada, tiene sus momentos buenos, también tiene cosas muy duras pero a mí me ha fascinado a pesar de que me costó un poquito meterme en la historia por lo que si empezáis con ella y os atascáis al principio, darle una oportunidad porque de verdad merece la pena yo os la recomiendo muchísimo porque le he puesto un... un 10 sobre 10 sí, 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 o sea, un 10 al principio creí que no se iba a llevar tanta nota al principio también pensé que el logo no me iba a gustar tenía las expectativas muy altas pero no me ha decepcionado me ha gustado muchísimo, tiene un montón de cosas positivas muy bien desarrollado todo por lo que yo os lo recomiendo, tanto si os llama la atención como si no porque es de estas historias que se te quedan en el corazón espero que os haya gustado muchísimo esta reseña ya sabéis, darle al like, dejarme vuestros comentarios opinando sobre la reseña, sobre el libro si tenéis ganas de leerlo, si no tenéis ganas o cualquier cosa que queráis comentarme que yo os leo encantada y yo me despido ya de vosotros porque me está haciendo por aquí un daño la peluca así que voy a ir corriendo ahora mismo a quitármela nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!